Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso de momento morir Vamos a ver su marcador, como va, 22, 11, bastante abultado, podemos ver también el porcentaje de GESO, 36%, eso es algo bajo Así que vamos a ver que es lo que hace y si lleva hacks o no, porque Valve últimamente está baneando una cantidad absurda de usuarios que han usado algún tipo de hack Sobre todo el hack que te permite ver todas las skins del juego sin necesidad de pagar por ellas ¿Por qué creéis que Valve está atacando directamente ese hack? Yo lo tengo claro, es porque al perderse las apuestas ya no hay tanta gente que abre cajas Tanta gente que compra skins y por lo tanto Valve se ve en la necesidad de que todo el mundo compre las skins Porque evidentemente el hack que te permitía ver las skins, como digo todas las skins del juego las podías tener tú Eso existía desde hace muchísimo tiempo, pero Valve ha decidido atacarlo ahora, baneando a miles, decenas de miles de cuentas Y yo pienso que es por eso chicos y chicas, porque ya no hay youtubers que se gastan, como yo mismo, miles de euros al mes para abrir cajas Ya no hay gente que se gasta tanto dinero para comprar skins, esperemos que con la siguiente operación haya más gente Pues no sé, que compre ese tipo de skin para que Valve esté más contenta Pero hasta entonces Valve, como digo, va a atacar a esos hacks Espero también que atacan los hacks como la peonza, como el wallhack, el linehack Porque acaba de mostrar Valve que si quiere banear un hack que no les gusta, lo pueden hacer, pero sin lugar a dudas Bueno, han pedido tiempo los terroristas y se acaba de activar la peonza Estaba viéndolo todo el rato mientras estaba hablando con vosotros y no veía nada raro Pero, como estáis viendo a continuación, se le ha activado y en cuanto haga la primera baja Vamos a decir que este tío va cargado, aunque ya lo estamos viendo Como sabéis, esto es un aimhack que va todo a la cabeza Nosotros vemos como la persona gira en 360 grados Y normalmente la gente se suele poner el scout con este hack Así que si veis un tío dando vueltas como un pato mareado Y dando todo cabezas es porque lleva este hack Así que nada, chicos, parecía que no llevaba nada A lo mejor se lo ha activado antes Se lo ha vuelto a desactivar y luego se lo acaba de poner Como vais a ver ahora, o como vais a oír Panorama Aún tiene un problema con el sonido Como veis se oye un sonido muy, muy molesto Así que si os parece bien, voy a cortar aquí Y voy a abrir cajas como siempre al final de cada reporte Y bueno, como acabamos de ver, chicos y chicas Vamos a reportarle por aimhack, por onehack, por esto Menos por Griffin, le tenemos que reportar de todo con ese hack Así que vamos a abrir cajita, vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca esos guantes tan deseados Vamos a ver, chicos y chicas Como estaba diciendo, me da rabia que Valve cuando quiera hacer algo En plan de eliminar un hack, lo hace rápidamente Pero cuando se trata de los hacks que joden realmente el juego Porque lo de las skins es básicamente que Valve se lleve menos dinero Porque el usuario que tiene ese hack ve todas las skins del juego Pero todos los demás no las vemos Vemos las skins default No sé, es algo que la verdad me enfada en cierta manera Porque es como, tío, os habéis cargado este hack Pero el resto no Me enfada un poco Bueno, chicos y chicas Ahora toca ir a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de cobestone Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso En este caso es dos para dos Y de momento va volando Va dando casi todo cabezas Vemos abajo Va 7-5 Con un 85% De headshot Que eso es una auténtica burrada 6-7 kills Ha sido a la cabeza En este caso tiene la deagle Están haciendo el totem Pero el terrorista le acaba matando Va 6-4 perdiendo el sospechoso De momento las kills con USP no me han parecido extrañas Pero Esa con la deagle moviéndose un poquito Sigamos viendo A lo mejor solo Como veis Se piensa muchísimo el disparo Acaba también Con esta persona que estaba en Olof ¿Cómo lo veis vosotros, tío? Ahí me parece que se ha movido un pelín De hecho Vemos que aquí el sospechoso lleva 9 kills Y su compañero lleva 0 Vamos a ver Acaba con él El otro está en drop Pero la bomba la tienen ahí El caso Él sabe que la bomba está ahí No sé si el wallhack ¿Me puede decir alguien si el wallhack También te hace ver dónde está la bomba? Creo que no Él está esperando por pizza Acaba Atención que su compañero Acaba de matar Ha hecho la kill Importante En este caso Va 6-6 Parece que wallhack No lleva Si lleva algo Es einhack Pero es que Da cabezas hasta con el avp Eso me raya muchísimo Ya Porque tú con el avp No sueles ir a la cabeza Es muy complicado Sigamos subiendo Pero me está haciendo dudar esta persona Hay veces que parece que lleva wallhack Hay veces que no Como sabéis Hay que reportar al 100% Si estás totalmente seguro Hay que reportar Uh Ahí ha fallado el disparo O sea Tenía la mira puesta en el enemigo Es que fijaros Solo tiene ese pick Ahí se la ha visto Se le acaba de ver Claramente Que lleva auto AIM Si teníamos algún tipo de duda Se acaba de mostrar perfectamente Que esta persona Va cargada con auto AIM Se le ha ido un montonazo La mira Yo como digo Bueno y ahora Ya la dispara moviéndose Ya no se corta Esa persona Si chicos y chicas La acabamos de cazar Que lleva Auto AIM No se si vosotros lo habéis visto Desde un principio Como digo Los tiros de la USP Eran normales Alguno con la deagle Si era cierto Que se movía y tal Pero es que Se pensaba el resto de tiros Vamos a ponerle Eyehack No se si llevará Wallhack Porque Ha habido veces Que Tenía la mira puesta No ha disparado No ha visto la persona Que ha saltado por drop Hasta side Así que solo le voy a poner Auto AIM Si estáis de acuerdo Conmigo Decídmelo En los comentarios Y vamos a seguir Abriendo cajas Vamos a ver Si tenemos suerte Si no visteis El vídeo de ayer De 10 cosas Que no sabíais De CSGO Os lo recomiendo Porque os digo El porcentaje Que hay De posibilidades De que te toque En cada caja Que abres Un arma azul Un arma morada O un arma rosa Roja Y evidentemente Amarilla Es O sea Es un 80% Es ridículo Y encima A mi me tocan Todas las azules Yo soy el típico Que abre 1000 cajas No le toca nada Y después uno de vosotros Abrís una cajita Y os toca unos guantes Hay que repartir un poco De suerte por el mundo Así que chicos y chicas Vamos por el último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Mirage Y vamos a ver Que es lo que hace En este caso El sospechoso Va a 3 a 2 Un 33% De gestos Así que por lo tanto De momento No podemos decir nada Con ese marcador Pero se le ve Un poco bastante perdido Por lo que está haciendo Da Unas balitas Al de conector Fijaros donde apunta Está apuntando Literalmente Al suelo Tenéis que tener La costumbre De apuntar A la altura De la cabeza Fue una de las cosas Que más me costó Aprender en este juego Porque normalmente Como Cuando empiezas a jugar Sabes que el recoil De las armas Va hacia arriba Sueles apuntar al suelo Para que después Automáticamente Las balas vayan rectas Hacia arriba Pero no hay que hacer eso Hay que apuntar a la cabeza De un disparo Con el AK por ejemplo Matas Con el M4 Serían dos disparos Vale Sigamos viendo chicos Va 2 a 2 la cosa Hay uno del otro equipo Que tiene Un autonuf El Taurus Que ser tan despreciable Que en cuarta ronda Vaya con autonuf No parece que lleve Absolutamente nada De momento El sospechoso Es que Entre que le veo Que está súper perdido No entiendo No entiendo como Ha reportado A esta persona Ahí Ha disparado Bastante rápido Sabe que tiene Alguien en ninja No sé que nivel Es este Pero Al ver Al amigo ese Saltarle Por Y el tío Se ponía a saltar Ese se creía Que estaba jugando A Fortnite Atención La tercera baja Pero lo curioso Es que no me parece Que vaya cargado Ahí le llega La flash Parece que está FK Y gana la ronda No sé Ha sido un poco extraño ¿No? Que Que se le vea tan perdido Y haga esas bajas Tan rápidas Pero De momento No podemos decir nada De hecho Está parado O sea No, no Porque Seguro que hay Alguno de vosotros Siempre cuando juega Con Fortnite Que está con el móvil Está hablando Con la novia Está cenando Bueno Yo eso de comer Mientras juego Soy mucho de eso La verdad es que bastante Lo acabo de pensar Y la verdad es que bastante Soy el típico gordo Que mientras juega Con 3 Se está metiendo De todo Al cuerpo Atención Vamos a ver No mata al primero Si al segundo Esto va a ser ronda Para los terroristas 3 a 3 Y se coge el autonuf Estabas hablando De que el enemigo Se cogía el autonuf Y va aquí El compañero Y también lo hace Vamos a ver Si no se le escapan Los tiros Si es alguien Atención Vamos a ver Lo que hace Me da a mí Que lleva Warhack Warhack Tío Porque tú por medio No te paseas Así tan tranquilamente Atención ahora Atención ahora Que aquí va a empezar Vamos a ver Si pone la mira No sé si está Haciendo que oye Que van por ratas Vale Acaba de oír Que van por ratas Vale Se está quedando En corta Me está poniendo Vale Vamos a ver aquí Al loro Ya lo sabe Va a poner la mira Y empiezan los disparos Atención Mata al primero Mata al segundo No sé Si este tío Lleva Warhack Atención Es que no puede llevar Warhack Encima Está disparando Con el autonuf Sin apuntar ¿Y qué le pongo yo A este tío? ¿A vosotros Os da la sensación De que lleva algo? Para mí me parece Que está más perdido Que un chino Yo qué sé En Argentina Pero Es que Vamos a ver Ahora por ejemplo A veces me da la sensación De que lleva Warhack Fijaros como Le da bien Tiene que llevar Warhack Aquí se acaba de mostrar Que lleva Warhack Normalmente A medio Asomaba todo el rato Y ahí Le estaba acostando Porque había una persona Mirando a ventana Y luego Se ha metido Para cortar Vamos a ver ahora Ahora acaba de ver A la persona Que está en medio Vamos a ver si Si se atreve A estar aquí Eso ha sido Un pelín de prefire Yo creo que lleva Warhack Fijaros como ahora Le tiene miedo Es que lo sabe Estoy totalmente seguro De que este tío Ahora va a poner la mira ¿Veis? Ya Warhack Claro, claro Chicos y chicas Es una persona Que se nota Que es súper novata Y nunca va a aprender A jugar con 3-6 ¿Por qué motivo? Porque con hacks Nunca vas a aprender Por más que tu score Sea 50-2 Te creas el puto amo Nunca vas a aprender A jugar Y el día que vaya Con tus compañeros A jugar a un ciber A un torneo Vas a quedar el ridículo Porque no vas a jugar Igual de bien Así que por mí Acabamos aquí Este cazando hackers Y vamos a ver Chicos y chicas La última apertura De cajas Y bueno Solo lleva Warhack Así que es lo que vamos A poner No lleva Nada más Y le damos A enviar Veredicto Y aquí Va a acabar El cazando hackers De esta semana Espero que os haya gustado De corazón Hemos tenido De todo Una persona Que pues estaba Perdiendo la partida Se le ponía complicada Y usa la peonza Otro Que usaba Autoaim Nos ha costado Un poquito Pillar Al amigo Y esta persona Que es bastante Un nivel bastante bajo No nos vamos a engañar Y solo Utilizaba Warhack Así que chicos y chicas De corazón Espero que hayáis disfrutado Si es así Reventad el botón de like A ver a cuantos llegamos En este episodio Y no ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo puto creo! ¡La tercera vez Que me tocan estos guantes! ¡La despedida! ¡Más épica! ¡Que hemos tenido! ¡En un cazando hackers! ¡Tío! ¡No me lo creo! ¡Hala! 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 ¡370 euros Los últimos que se han vendido! ¡Nos vemos! En el siguiente vídeo ¡Un saludo! Y ¡Hasta la próxima! ¡Reventad el botón de like! ¡Qué puto épico! ¡Nol! ¡Hoo-hoo!